Más chaval No se quería ir ahí con un puto ahí, eh Ahí va Marisa Bueno, más o menos, ya verás Va a ser duro, eh Más chaval Yeros No me hagas No No me hagas No me hagas No me hagas No sé qué hay ahí, hay un punto ahí, eh. No sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí, no sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí. No sé qué hay ahí. No. 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 No.